muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap pero vamos a hacer vamos a fotografiar las fotos del campamento base porque creo que hasta que no hagamos esto no nos va a dejar avanzar así que vamos a hacerlo ya nos lo quitamos del medio hay pokemon un ratata que no lo veo bien un sudududu el ratata sigue aquí voy a tirarle a esta gente qué pasa ahí eso que es un justo se ha dado la vuelta tío se la está comiendo loco comete eso ratata comete eso gilipollas esta gente no hace nada tío ah que tienen orbe tenemos orbe lumini what no lo sabía tío tengo un bunny pikachu tío te quiero luminizar estamos viejos bro quiere venir para acá tío pa' aquí en pikachu ven para acá tío pikachu está triste tío ven para acá loco no te quieres comer la mi vida te comes eso crees qué pasa aquí vale el neo fleckimaki muy bien crack comete esto que te he dado te mato muy bien vale por aquí hay algo más cerca uy este sí uy le he pegado toma puedo ah puedo cambiar de ruta me debería haber ido por aquella ruta quizás pero bueno voy a subir voy a subir creo que necesito creo que necesito no sé dónde voy tío no sé qué hago loco no sé qué hago tío aquí dentro hay pokemon qué es esto tío qué es esto tío vale no sé vale aquí tenemos varios ah lo he despertado tío el ibi no te vayas no sé qué está pasando tío what y ya está y esto qué pinta tío no sé tío mira ahí hay otro un starly un starly esto hace cosas tío no se pira loco no sé por qué tenemos que hacer este recorrido como tal tío a ver si este se da la vuelta y podemos verlo tío ahora what the hell oh shit no tío te has dado la vuelta mal tío cuando termina esta vuelta tío me está reando por lo que tenemos que hacer no entiendo nada tío cuando terminemos esto nos va a dar una nueva no sé por qué tengo que venir aquí tío he descubierto muchas cosas por lo visto enséñame la foto que más te gusten hola vale venga te lo voy a enseñar vale un ratata que creo que es la primera vez que lo fotografiamos aquí con este ¿no? sudokun no sale entero pero bueno me vale el audino este quizás es el mejor que está más completo ¿eh? ¿qué pasa aquí? ¿por qué no me ha cogido el bun? el bi de espalda tío pero bueno este de dos vale cuter 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 venga pues esta esta yo creo que es buena foto el ibi está muy lejos tío el ibi ese están muy lejos los dos pero bueno vamos a ver qué tal sobre todo vamos a ver que nos den algo porque aquí mi encampamento no me parece algo relevante ha llegado el momento de la valoración el ratata plata y de milagro vale una estrella mil y pico vale plata está más claro vale el sudoku no está completo pero está lumini está cerca es la primera vez que lo registramos 500 tamaño mil y pico 900 y pico no llego efectivamente oro por poco si hubiera algún pokémon cerca lo hubiéramos hecho trubish vamos a ver trubish es nuevo también y está bastante bien puede que sea platino no oro tío por poquito por poquito loco vale el boonetville tampoco creo yo es nuevo pero tampoco creo yo que quizás oro por ahí llegará si llega fatal plata muy mal hemos tenido una oportunidad de hacerlo antes el audino este si tiene que ser plata platino perdón porque tiene muchos pokémon detrás el tamaño la orientación todo yo creo que es para platino es platino platino 4.436 perfecto perfectísimo pikachu aquí yo si creo que es bastante mejor que el anterior todo mucho mejor pero no llega platino tío vaya F vaya F más mala tío cutiflea este tampoco llega a platino pero también es un pokémon nuevo es un pokémon demasiado chico que no soy capaz de sacarlo bastante cerca bastante grande stowland en esa foto no creo yo que me vaya a dar platino no está mal pero el tamaño el tamaño podría haber mejorado creo yo ah no el tamaño me han dado bastante y platino tío la que menos me esperaba porque aparece quizás con un Eevee pero el Eevee creo que ha sido poco y aquí igual aquí si llega a ser Lumine quizás sería mejor pero es la primera vez que inmortalizamos un Eevee la pose es muy mala y todo lo demás es muy malo tío es muy malo bronce podríamos haber sacado una foto mejor de Eevee totalmente y el Starly simplemente por inmortalizarlo porque es nuevo es nuevo y ya está bronce muy malas fotos simplemente esta zona la he hecho porque yo creo que hay que hacerla para seguir avanzando hasta el siguiente nivel 150.000 en el campamento base nuestra investigación aquí no ha hecho más que empezar pero sé que contigo el cargo avanzará a buen ritmo what? exploración laborística colección rocosa has encontrado 10 Pokémon tipo roca colección normal has registrado 20 especies de Pokémon normal has registrado 5 Pokémon de tipo hada has conseguido el título de exploración laborística has conseguido el título de colección rocosa has conseguido el título de colección normal ir al campamento base no sé qué tenemos que hacer no sé investiga a Bollux pues creo que vamos a tener que ir a Bollux que lo haremos en el siguiente vídeo vamos a ver tenemos el nivel 2 y el nivel 2 y aquí tenemos el volcán en el que solo hay una dirección que quizás debe de haber 2 no lo sé no estoy seguro tengo que echarle un vistacillo pues y bueno ya os iré contando a ver qué sacamos por ahí la bajada de FPS que tiene de vez en cuando es brutal así que nada gente espero que os esté gustando el vídeo si os gusta que dejéis un like que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos al canal y nada nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias a todos adiós en eso en eso no vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.